Debido a que se acerca el pago de la prima para este fin de semana, la Policía Metropolitana ha implementado dispositivos especiales de seguridad en zonas bancarias y comerciales para reducir el número de hurtos y garantizar la seguridad ciudadana. La Metropolitana Santiago de Cali informa a todos los ciudadanos que para este fin de semana vamos a desplegar todo en un componente para poder proteger a todas las personas que van a retirar su prima. Es importante para estos fines de semana tener muy en cuenta no tener las mismas rutinas al momento de retirar el dinero o los desplazamientos. Esto hace que cuando usted retire un dinero, pues la persona dueña de lo ajeno se acerque y pueda cometer un hecho. Es por ello que se hacen importantes recomendaciones a la hora de realizar retiros de dinero y compras ya sea en efectivo con tarjetas o a través de medios electrónicos. Nosotros también somos responsables de poder tener una medida de autoprotección. La Policía Nacional está dispuesta para acompañarlos en los diferentes lugares donde se hacen estas transacciones. Invitamos a la comunidad a generar estas transacciones de manera virtual por los canales seguros y autorizados por las mismas entidades bancarias. De esta manera protegemos su dinero y también protegemos a toda la comunidad. Por último, los ciudadanos podrán solicitar el acompañamiento policial y dar a conocer cualquier actitud sospechosa para no ser víctimas de los delincuentes o llamar a la línea de emergencia 123 o 156 de la red de cooperantes y a través del aplicativo virtual a denunciar, en donde profesionales de la policía garantizarán completa confidencialidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!